La sexta edición de Marbella Design Art volverá a convertir a la ciudad del 2 al 12 de noviembre en epicentro del diseño vanguardista. La directora general de Cultura Carmen Díaz y el creador de la iniciativa Alejandro Zaya han presentado hoy el evento que reunirá en el Palacio de Ferias y Congreso Adolfo Suárez a más de 250 firmas del sector y que incorpora como novedad un espacio destinado a la artesanía. Este encuentro ha ido creciendo a lo largo del tiempo, según ha destacado la responsable municipal quien ha incidido en que es un lugar donde encontrar lo último en interiorismo, arquitectura o arte contemporáneo y disfrutar también de grandes nombres del sector en el mundo. Tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados la feria que contará con 40 espacios diferenciados junto a las áreas de restauración como son la terraza, el club para el networking o el auditorio para representaciones y charlas. Es el evento más importante del sector en España. Ha señalado Zaya, quien ha subrayado que la cita donde participan diseñadores e interioristas internacionales y también locales, es una plataforma deslumbrante para la vista y pedagógica desde el punto de vista cultural. Buenos días. Es para mí un placer y un honor presentar la sexta edición de Marbella Design, un encuentro que se produce, como digo, desde hace seis años en Marbella, que tendrá lugar este año entre el 2 y el 12 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez. Me acompaña su creador, Alejandro Zaya. A lo largo del tiempo se ha convertido en el epicentro del diseño de vanguardia en la Costa del Sol, en Marbella. Desde luego para la ciudad de Marbella es una buenísima noticia que este encuentro se produzca en Marbella. Ha ido creciendo a lo largo del tiempo y es sin duda un lugar donde se encuentra lo último de diseño, de arquitectura, de arte contemporáneo y de artesanía, algo que, artesanía que está en voga absolutamente ahora mismo, que grandes diseñadores están volviendo a la artesanía y están creando maravillas y tener la oportunidad en Marbella de encontrar un lugar donde aúna todo ese conjunto de elementos y estar al día de lo que grandes diseñadores de interiorismo, de arquitectos, de artesanos, se está haciendo con presencia, además, que nos explicará ahora Alejandro, con la presencia de grandes nombres del diseño en el mundo. Bueno, pues creo que no se puede desear nada mejor para la ciudad. Le agradezco mucho a Alejandro de nuevo que pensara en su tiempo en Marbella, que lo haya mantenido a lo largo del tiempo y darle a la ciudad y unir también el nombre de la ciudad a un evento tan importante de interiorismo y de diseño de vanguardia. Muchas gracias, Alejandro. Y todo para ti, para que les expliques a la ciudad, les expliques lo que podemos ver en estos días del 2 al 12 de noviembre. Bueno, ante todo, buenos días a todos y muchas gracias, Carmen. Y a través tuyo, gracias a todo el ayuntamiento, a la alcaldesa y a todo su equipo que nos vienen acompañando desde hace años ya en estos proyectos y en estos emprendimientos. Yo doy por terminada la conferencia de prensa porque Carmen ya dijo todo. O sea, mejor no lo voy a poder explicar de lo que dijo Carmen. Pero más aparte, estamos encantados y orgullosísimos de poder volver a estar acá, como cada año. Es el sexto ya de Marbella Design and Art. Es Design and Art porque fue finalmente la fusión de la primera Armarbella, que tú la conoces desde el primer día, con Marbella Design. Finalmente conseguimos establecer un evento conjunto que tiene en su interior, tiene diseño, tiene arquitectura, tiene arte contemporáneo y tiene artesanía, que es un poco la gran novedad, como muy bien describió Carmen, del mundo del diseño hoy. O sea, hoy hay una reinterpretación de la artesanía clásica y de la técnica, sobre todo de la artesanía, de la mano de muy buenos diseñadores. Esto es un fenómeno mundial, no solamente español. España tiene la gran ventaja que tienen los artesanos y una cultura de artesanía realmente fantástica, y una tradición que reinterpretada con estos diseñadores se convierte en un elemento poderosísimo en la decoración y en todo lo que es el diseño de vanguardia en el mundo. De hecho, hay mucho, mucho diseñador vinculado a esto, con raíces del tema de artesanía. Y este año contamos, por primera vez, con el apoyo de la Junta de Andalucía para hacer toda una zona de artesanos andaluces en nuestro evento, lo cual nos pone muy contentos. Curiosamente, la Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Aragón, ya venían promoviendo esto en nuestro evento, y este año la Junta de Andalucía ha tenido el cariño con nosotros de apoyar también a sus artesanos. Este evento, que se realiza entre el 2 y el 12 de noviembre en esta ciudad, aúna lo comercial, porque al final es un evento que tiene muchísima potencia comercial respecto a las marcas, estamos hablando de más de 200 marcas del mundo de la construcción, de la decoración, del interiorismo, de luces, de mobiliarios, de tarimas, de mármoles, de todo lo que ustedes se puedan imaginar en una habitación, o en un cuarto de hotel, o en un living, o en una cocina, de la mano de arquitectos y diseñadores de primer nivel. Entonces, hay también una plataforma comercial muy importante y que genera un público muy atractivo para el propio evento. De hecho, esto se ha convertido seguramente en el evento de este estilo más, el segundo más importante de España. Ya no hablamos de la Costa del Sol y de hecho están viniendo públicos en estos días a la ciudad de Cataluña, de Extremadura, de País Vasco, de Madrid, muchísimos, porque hay muchos interioristas, muchos diseñadores y marcas que no son locales, que vienen de fuera de Marbella a ver y a exponer y a mostrarle al público de Marbella esto. Con lo cual, hay un doble efecto. El mostrar al público de Marbella elementos de vanguardia y novedades que se están produciendo hoy en España y en Europa, y por otro lado, también desde el lado de los interioristas y de las marcas locales, el poder mostrar lo que están haciendo acá, que algunas cosas son de increíble calidad, al público que viene de afuera, que empieza a llenar los hoteles, es un lío conseguir algunos de los días de la fe, es un lío hasta conseguir AVE, por ejemplo, para poder mostrar lo que están haciendo acá. O sea, hay una combinación entre el que viene de afuera, el interiorista, el diseñador español o portugués o inglés, con el diseñador local, el interiorista local, y en eso hay un tema de colaboración, de aprendizaje, de enseñanzas entre ellos, de cooperación muy atractivo. Y aparte es un elemento cultural, es un evento cultural, casual que Carmen esté acá, porque realmente es muy atractivo para la gente, para la familia, para los niños, todo el tema de arte, todo el tema de artesanía, el tema de las novedades, para un hogar o para la domótica, de iluminación. O sea, es un elemento, es una plataforma muy deslumbrante a la vista y muy pedagógica en muchos sentidos para la gente que nos visita. En ese sentido, quiero comentar algo que al público de ustedes les va a gustar. Nosotros en un acuerdo de colaboración con la Delegación de Cultura y con el Palacio de Congresos de Marbella para facilitar esto que les estoy contando, que es una plataforma también de aprendizaje y de cultura, el día lunes 6, todo vecino de Marbella que quiera acercarse a la feria y quiera visitar ellos con sus familias, tiene el acceso gratuito. Con solo mostrar un DNI que tienen domicilio acá en Marbella, les damos acceso gratis, no tienen que pagar entradas porque queremos fomentar justamente las visitas y queremos fomentar que el público se acerque, que a lo mejor alguien que no puede pagar una entrada o viene con una familia que ya son muchos sin las entradas, entonces ya se vuelve un costo importante. Y estamos encantados de hacerlo. Nosotros cuando hablamos con Carmen, cuando hablamos con la gente del Palacio de Congresos, comenzamos esta idea y realmente nos gustó mucho hacerlo. Nos parece una iniciativa que nos va a gustar a nosotros y le va a gustar mucho a la gente. Así que eso también es algo que quería comentarles hoy. Simplemente mencionar, para terminar y para no aburrir, nosotros desde el primer momento que estamos en esta ciudad, que es en el 2016, que empezamos con Art Marbella y después empezó Marbella Design, siempre, y esto lo hablamos mucho con la alcaldesa, contigo, con todas las generaciones, siempre nuestra intención fue vincular la marca Marbella, el nombre Marbella, primero con el arte y luego con el diseño, y después con el diseño y con el arte. Y esto es lo que estamos haciendo. Nosotros cada año tenemos unos reportes de retorno publicitario, de retorno de marca de Marbella vinculada a temas de arte y vinculada a temas de diseño que superan los varios millones de dólares, de euros. Con lo cual hay ahí una inversión en marca Marbella, que nos viene bien a nosotros y les viene muy bien a la ciudad para mostrar que esto no es solo playa, no es solo golf, no es solo deporte, sino que también es cultura, es diseño, es vanguardia, y en este sentido estamos encantados de seguir en esta senda que nos parece que es la correcta y la que hay que hacer. Así que muchas gracias por el apoyo permanente y renovado que tienen todos ustedes los medios con nosotros, y por supuesto agradecer al Ayuntamiento en nombre de Carmen con este cariño que siempre nos dan. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. 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 no porque seamos simpáticos sino porque al final les funciona porque porque además la costa del sol está realmente muy 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 potente en todo ese mundo del diseño del interiorismo de la arquitectura y porque vienen a seguir buscando negocios así que en realidad no no tengo números en ese sentido yo puedo hablar de los números nuestros de crecimiento de asistentes de marcas pero después los negocios de los negocios que hay de cada uno de cada uno de los indicadores es un indicador muy casero muy artesanal que es bueno que vuelvan y que repitan ¿no? Ese es el indicador que tenemos. ¿Y la frontera público? El año pasado vinieron casi 20, 15 mil 900, 16 mil personas. Este año esperamos por lo menos la misma cantidad. O sea, yo creo que va a ser un poquito más pero no quiero, no quiero, cada año, cada año va creciendo. Empezamos con 8 mil, 10 mil, 12 mil, estamos hablando de un flujo de personas de 1.500 personas por día, ¿sí? No todas juntas ¿no? Van rotando, son, el horario es de 12 a 20 horas todos los días y entonces, bueno, no es que está todo el mundo a las 8 horas ahí ¿no es cierto? Pero, digamos, siempre hay flujo de gente local y de afuera de Marbella que viene a visitarnos. Yo quiero aclarar algo, el día, para el público general, la feria se abre el día 3, no el día 2. El día 2 es un evento, digamos, privado solo por invitación de las propias marcas participantes. Son invitados de ellos en ese... ¿eh? Y prensa. Y prensa, claro, sí, por supuesto. Pero digo, si alguien quiere comprar un ticket e ir ahí es a partir del día 3. Y, insisto, el día 6, el lunes, quien quiera venir de Marbella tendrá el acceso gratuito. Para terminar, por lo menos de mi lado, quiero decir, hay muchísimo interés, eso es creciente, cada vez más, este año ha sido, vienen unas 14 o 15 escuelas o facultades o universidades de diseño, de arquitectura, de Andalucía, de Jaén, de Granada, de Cádiz, de Málaga, de Almería, a veces una, a veces dos, a veces tres, con sus alumnos. Nos escriben, franqueamos, hacemos un precio de grupo, digamos, muy conveniente para que vengan el titular de la cátedra con 30 alumnos, que son futuros arquitectos, futuros diseñadores, futuros interioristas y que nos gusta que estén ahí, nos gusta que estén viendo los que hacen sus colegas ya graduados, ya consagrados, y eso, el año pasado, fue muy bueno, lo habíamos comenzado el año pasado, nos gustó mucho, le gustó mucho a nuestras marcas, a nuestros clientes, a nuestros interioristas, y este año ya lo reforzamos mucho más. Marbella celebrará del 2 al 12 de noviembre la primera edición del Food Design Taste Marbella, un circuito gastronómico que se desarrollará de forma paralela al Design Can Art. En este sentido, también la asesora de comercio, Carmina Serrano, ha mostrado el respaldo municipal a la iniciativa que tiene como objetivo fomentar el conocimiento de nuestra oferta culinaria con la participación de 11 establecimientos. Desde el ayuntamiento estamos dando visibilidad a este proyecto que contempla propuestas muy interesantes, según ha manifestado. Los organizadores y promotores de la iniciativa, Mario Montella e Isaac Martín, han señalado que la pretensión es crear contenido gastronómico para completar la feria con propuestas atractivas y mezclando el mundo culinario con el diseño. Entre los restaurantes que forman parte del proyecto se encuentra la tienda Taberna, Casa Curro, La Fonda, Hotel de Juan Angú y Contra Ataca, México. Desde la delegación de comercio hemos querido apoyar una iniciativa que han tenido las personas que organizan la Marbella Design Art, que tiene lugar desde el día 2 al 12 de noviembre en el Palacio de Congreso. Es la sexta edición y este año, por primera vez, han desarrollado la Marbella Food Design. Es decir, es algo que va a ir en paralelo con la Marbella Design Art y es darle a conocer a las personas que vengan a este evento la oferta gastronómica de Marbella. Hay restaurantes muy buenos con una oferta bastante buena, que es difícil algunas veces comer por ese precio en esos restaurantes y es una oportunidad para estas personas de conocer esta oferta gastronómica. Aquí está Mario Montella, Irache Martín y ellos van a explicar un poquito más todo esto. Nosotros lo que hemos hecho desde la delegación de comercio es un poco darle visibilidad a esta iniciativa en tema de difundirlo y ponerlo un poquito en contacto con personas. Bien, entonces, primero muchísimas gracias, Carmina, por la oportunidad. El Food Design nació el año pasado porque hemos decidido crear un contenido a la Marbella Design Art, que es la sexta edición, que cada año se hace aquí en Marbella. Y desde esto hemos pensado de poder dar una oferta fuera de la feria porque la feria dura 10 días y lo hecho de poder ofrecer también algo fuera de la feria era algo diferente. El Food Design Test, sustancialmente, es un circuito gastronómico donde hemos contactado diferentes restaurantes donde vamos a poner la mezcla entre la comida y el design. Esto es el Food Design Test. Irache Martín, ¿se voy a añadir tú? ¿Cuál cosa? Sí. A ver, lo que quiero dejar claro es que esta es la sexta edición de Marbella Design Anart y nosotros hemos creado la idea, y no ellos, el Food Design Test, pero gracias a ellos que quieren colaborar con nosotros. Pero esta idea surge de nosotros porque él es de Milán, yo soy de Bilbao, entonces en Milán se hace el Fori Saloni, que es un poco el recorrido que durante la feria de Imóvile pues hay un montón de eventos en restaurantes diferentes, en galerías. Entonces, nosotros este año hemos empezado por crear un recorrido gastronómico. Nuestra intención es incentivar a la gente de Marbella y también toda esa gente que viene de fuera, a nivel nacional, a nivel internacional, hay que decir que nos juntamos casi con 15.000 personas durante la feria de diseño en Marbella. Entonces, es un poquito hacerles conocer también las ofertas diferentes, porque Marbella tiene un poquito, en muchas ocasiones, esa imagen como de lujo y de caro. Lo que hemos querido mostrar es que se puede tener sitios donde ir muy auténticos aquí de Marbella y poder mostrarlo, obviamente, con todo tipo de ofertas y todo tipo de precios. El año que viene intentaremos añadir cosas y hacer algo aún mejor todavía. Bueno, por nuestra parte nada más agradeceros la iniciativa, porque todo esto al final suma y es bueno para Marbella. Y si alguien tiene alguna pregunta, alguna… ¿Participan siete establecimientos? ¿Son siete? Son once. Once. Sí, porque once, claro, es que no aparece, hay algunos que les ponemos como tapeo, vinito, o sea, no todos llevan un menú en oferta. Exacto. Es por eso, pero en total son once. ¿Y por qué les impone solo que nos aparece? Pues el paladar, por ejemplo. El paladar. La gula. Gula. ¿Cuál más? Tenemos… Ahora, paladar, gula. La taberna, porque hemos puesto la tienda de Casa Curro, pero en realidad la taberna también, que es donde empieza Curro, con la taberna de Casa Curro. Claro, la edición, siendo la primera edición, obviamente en una fecha de noviembre, que normalmente muchos restaurantes cierran también por vacaciones después de la temporada. Entonces, esta primera edición, este año los restaurantes son pocos, pero la idea puede crear el próximo año con más restaurantes, con más contenido. Y también porque hemos querido concentrar, no hemos querido que la gente tenga que ir muy lejos, hemos querido concentrar un poco para que la gente pueda hacerlo a pie también. Entonces, empieza el más lejos, en realidad, estando aquí, es el Eleven Eleven Society. Sería el más lejano, que tampoco está tan lejos, quiere decir, pero hemos querido un poco concentrarlo. ¿A qué? Porque el circuito gastronómico, lo he hecho, debe ser en cerca todo. Claro. Marbella, siendo muy larga, entonces, diventaba difícil también dar la oportunidad a la persona de moverse. Esto es un poco, y repito, la primera edición, la siguiente será mejor todavía, con mucho más contenido. Yo creo que sí. ¿Nada más? Nada más. Muchísimas gracias. Esto es solamente que le dais un número o algo para que la gente pueda ir, puede ir la gente de fuera. La gente ha quedado... La gente, porque yo he estado en la organización de la Feria de Diseño el año pasado, y he participado como interiorista en la anterior. Entonces, se les pone un brazo a la... El ayuntamiento ha organizado un amplio y variado programa de Halloween para el próximo martes, día 31 de octubre, con medio centenar de atracciones y actividades entre Marbella y San Pedro Alcántara. El teniente de alcalde, Javier García y la consejera de fiesta, Yolanda Barín, han destacado que el evento que comenzará a las seis de la tarde y se prolongará hasta la una de la madrugada, está planificado para el disfrute del público de todas las edades y tendrá como escenario la avenida Naveu y el Parque de la Represa y el Boulevard Sanpedreño. Halloween se ha convertido en una de las citas más esperadas para los ciudadanos y en un punto de encuentro de amigos, vecinos y familiares. Así lo ha dicho Yolanda Barín, quien ha señalado que este año, como novedad en Marbella, el escenario ubicado tradicionalmente en la avenida Naveu, donde participan las academias de baile, se le unirá un segundo en la zona norte del Parque de la Represa. Pues la celebración de Halloween ya se ha convertido en una fiesta muy esperada para todos los vecinos, para todos los visitantes y desde la delegación de fiestas, en conjunto con la tenencia de la alcaldía de San Pedro, pues nosotros hemos elaborado un programa único para tener una gran noche, sobre todo una gran noche de terror. Tanto en Marbella como en San Pedro se celebrará el próximo martes, día 31 de octubre, a partir de las 18 horas hasta la una de la madrugada. Sabéis que bueno, hemos buscado un horario que sea un poquito de noche para ese día terrorífico. No tenemos duda que Halloween se ha convertido ya en un punto de encuentro de amigos, de todos los vecinos, familiares, que nosotros desde aquí solamente queremos agradecerle a toda la ciudadanía el gran comportamiento, el buen comportamiento de las ediciones anteriores que siempre nos han demostrado. Y sin más, pues invitarle a que disfruten de esta jornada de fiesta con nosotros, pues el próximo martes, donde tendremos un montón de actividades. Yo voy a desglosar un poco Marbella, que aproximadamente tendremos 30 atracciones. Ocupará un espacio desde Avenida Naveu, Arroyo la Represa, donde tendremos varias casas de terror. Sabéis que nosotros tenemos de elaboración propia, que José María y el equipo de montaje de la delegación de fiesta ha fabricado ya desde hace varios años algunas casas de terror, autobús del miedo. Este año se le cambia la ubicación porque él ha querido que crezca esa casa en dimensiones. Y donde también tenemos este año como novedad, tenemos siempre un escenario en Avenida Naveu, donde participan todas las academias de baile. Y este año hemos puesto segundo escenario. Este año estará otro arriba, en la zona de Arroyo de la Represa, y otro, y el de Naveu, que se mantendrá como todos los años. Sabéis que también tendremos actividades, tanto para distintas edades, niños más pequeños, que pueden estar en la zona de Naveu con sus hinchables, y un pasaje del terror más infantil. Y después tendremos esos pasajes de terror y el autobús del miedo, pues para los más valientes, los adolescentes, padres, familias, tíos, abuelos, todo, porque ahí caben todas las edades y entra todo el mundo. Así que desde la delegación de fiesta nada más que queremos que todo el mundo participe, que los esperamos, que lo pase muy bien, que todo el mundo se disfrace, que el año pasado la participación fue aproximadamente de 15.000 personas, fue una barbaridad. Y por eso este año la delegación de fiesta y la tenencia de alcaldía ha hecho ese gran trabajo para que San Pedro tenga el mismo espacio, la misma cantidad de atracciones que tenga Marbella, que la gente no se tenga que desplazar. Le paso la palabra a mi compañero Javier, que desclose un poco San Pedro. Si no volamos, vamos a ver. Bueno, muy buenos días a todos, a pesar del viento. Y lo primero que quiero es, a todos los medios de comunicación, reiterar, como hice ayer, también con la feria, con el tostón, mi agradecimiento a Yolanda, como concejal delegada de fiesta, a todo su equipo de la delegación de fiestas, que realmente hace posible que podamos contar con actividades lúdicas, con actividades festivas, que realmente atiendan todas las necesidades y a todas las edades. Y decir que yo creo que este año tenemos como gran novedad que se celebra Halloween, ya saben que se celebra, por aquellos que no sepan, el día 31, desde las seis de la tarde hasta la una, ya para empezar una ampliación muy importante del horario. Y lo que esperamos y deseamos es que sea una noche terrorífica, sea una noche terrorífica, que sea una noche donde el terror, en el buen sentido de la palabra, pues brille, y donde realmente contamos con un espacio único. Este espacio único es el boulevard, ya saben que reúne todas las condiciones para que se pueda utilizar con total seguridad para los más pequeños y, en definitiva, poder contar con las distintas atracciones que vamos a contar. Vamos a contar con una barra, también, podemos decir, con alimentación y bebidas, y, lógicamente, la barra la va a llevar la cofradía de San Pedro, porque es la única que hay, nuestro padre Jesús Nazareno y Santa María de la Soledad, que, en este caso, María Santísima de la Soledad, que hay que decir que todos los beneficios, pues, lógicamente, van en beneficio para las actividades de la cofradía. Dicho esto, también tenemos que decirles que tenemos cuatro talleres, fundamentalmente, de maquillaje, también de manualidades, la escoba de la bruja, pisapapeles, es decir, que vamos a tener una serie de talleres que, fundamentalmente, van a hacer la delicia de los más pequeños. Y después, como atracciones de Halloween, destacar el tren del miedo, barredora hinchable, cama elástica, tres pasajes del terror, que la gran novedad de este año, mi amigo Juan, que está aquí, tres pasajes del terror para aquellos valientes y que, realmente, no tengan problemas cardíacos, que, realmente, se animen. Decir, también, que vamos a contar con un escenario donde van a actuar las academias de bailes locales, yo creo que es muy importante el que darle participación y, por supuesto, un espectáculo infantil que le puedo poner un calificativo, que va a ser terroríficamente divertido, donde van a estar, pues, de la mano de Mimosín y de Lolo, que, realmente, van a estar, durante toda la tarde, noche, pues, haciendo las delicias de los más pequeños y los más mayores. Decir que, que para nosotros es un salto cuantitativo y cualitativo, lo hacemos como pasó en la época de la pandemia, con la cabalgata, que se hizo de forma estática, queremos darle valor al boulevard, porque es un sitio que no afecta ni al tráfico, ni afecta, lo que podemos decir, al funcionamiento normal de San Pedro de Alcántara. Y algo muy importante que sí me gustaría destacar es el hecho, porque la noche de Halloween da lugar a la celebración, a intentar pasarlo bien, pero que ese divertimiento no se convierta en incumplir las normas y que, realmente, atentar o dañar todo lo que tiene que ver con las personas y todo lo que tiene que ver con la propiedad privada y también con los bienes municipales, estamos hablando de mobiliario, etcétera, porque muchas veces se confunde lo que es disfrutar y pasárselo bien una noche de Halloween con hacer daño. Y, por tanto, yo apelo al cumplimiento de las normas de convivencia, apelo, lógicamente, estará cubierto todo el evento por la policía local, como puede ser de otra manera, y es una noche que queremos que sea una tarde-noche, que sea una noche para disfrutar, que sea para disfrutar para todo y que, lógicamente, pues estaremos aquí. No nos vamos a disfrazar, ¿eh? Ya te lo adelanto. Yo sí. Ah, sí, yo ya llevo el disfra puesto, tengo que dejarlo, pues. Y la idea es que se disfrute. Sí es importante el que se participe, porque nosotros, aquí está mismo Sigilolo, si no hay participación y, sobre todo, viendo su actuación en la feria, pues cómo los más pequeños disfrutaban y cómo hacían las delicias de estos pequeños, yo sí querría decir que es muy importante la participación. Animo a todas las personas, es muy familiar a que acudan y que realmente pasemos esta tarde-noche, como decíamos, terrorífica, pero donde lo más importante sea la diversión y el estar en familia y estar con nuestros amigos. Por tanto, durante estos días, a través de los medios de comunicación, que también quiero agradecer su presencia y la difusión que le van a dar, y fundamentalmente a través de redes sociales, vamos a darle la máxima difusión posible, porque para nosotros es muy importante que sea un hallway multitudinario, para que realmente luzca en la amplitud que tiene y los espacios con los que contamos en el Boulevard de San Pedro de Alcántara. Y sin más, pues si tienen alguna pregunta, tanto para Yolanda como para mí, aquí estamos a su disposición. Sobre todo darle las gracias a todas las academias, tanto de San Pedro y Marbella, porque sin ellas, de verdad, es para nosotros un lucimiento y un embellecimiento de cualquier evento y cualquier acto que realizamos. Javier, Yolanda ha dicho una treintena, ¿qué es San Pedro? Son una treintena, has dicho, de actividades en Marbella y aquí aproximadamente 20, lo que son atracciones 20, aparte pues los talleres y todo lo que se lee en la zona de escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!